Amor por Acapulco, porque tienen una gran visión de desarrollo por Acapulco, que es lo que estamos planteando a todos los acapulpeños. Carlos Granda siempre se ha distinguido por hablar con la verdad, con toda transparencia, y hoy agradezco profundamente a una gran amiga, una gran mujer gestora, con una gran visión para que nos ayude a rescatar Acapulco y en el desarrollo. Agradezco a Marbella, Toledo, muchas gracias. De verdad, te entiendo la mano, amiga, y principalmente, el motivo de esta gran campaña es para lograr recuperar Acapulco y reconstruir Acapulco con todos los acapulqueños. Ya basta de la simulación de la actual administración en la que estamos unidos en el abandono y el olvido. Creo que aquí hay un equipo muy transparente hacia todos los acapulqueños, que podemos hacer algo y muy grande por Acapulco. Agradezco enormemente a todos los acapulqueños que se están sumando a esta gran campaña ganadora, créanme que es algo impresionante, sin duda. Yo invito a los acapulqueños, a los amigos que nos están escuchando, que decidan este 2 de julio. Hay un proyecto por el cual Carlos Granda está aquí dando todo su corazón por esta lucha democrática para recuperar Acapulco, un proyecto con desarrollo, con gran visión, donde va a estar incluida la sociedad civil, van a estar incluidos los grupos vulnerables, va a estar incluido todo Acapulco en este gran gobierno porque va a ser un gobierno con rostro humano y cercano a la población. Decirle que nos apoyen este 2 de julio. Hay un proyecto que se llama Carlos Granda, que se llama Acapulco, fuerza y corazón por Acapulco. Y en el otro lado sabemos perfectamente que hay un proyecto fallido que no hizo y no va a ser. Ayer estaba viendo unas notas periodísticas donde hablaba de otros tres años más para que le permitan gobernar. Ya tuvo tres años y no hizo nada. Yo creo que aquí los acapulqueños sabemos perfectamente que hablamos de Abelina López, que está ocupando todo el aparato municipal para hacer su campaña política, para que ande engañando y mintiendo a los acapulqueños. Con Carlos Granda tiene un gran amigo que les va a hablar de frente. De frente y con total transparencia en el presupuesto para así poder tener un mejor Acapulco. Y nuevamente, Marbella, mil gracias de verdad por esta gran adhesión, por esta gran suma que se te reconoce y sabemos perfectamente que vamos a lograr el triunfo por el bien de Acapulco. Muchas gracias a todos los presentes. También agradezco a un gran amigo de la legislatura, Napoleón Asturillo Martínez, que se suma a este gran proyecto ganador. De verdad es algo impresionante. Hoy vemos que la alegría y la esperanza está puesta en Carlos Granda. Muchas gracias a todos los acapulqueños. Les mando un gran saludo de corazón y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.